Y llegamos a oportunidades, atentos porque hay 108 vacantes, ni una más ni una menos, de trabajo en Bogotá para expertos en soldadura. Les contamos de qué se trata y como siempre, cómo postularse. En oportunidades para que soldadores trabajen en Bogotá, vaya a la página www.agenciapublicadeempleo.cena.edu.co Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge la pestaña Bogotá Distrito Capital, seleccione el ítem Operación de Equipos, del Transporte y Oficios y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar, le aparecerán las generalidades y requisitos, como ser colombiano, ser bachillero técnico y tener mínimo seis meses de experiencia laboral en el área. Atentos, porque son 108 vacantes con salarios de hasta 2 millones 500 mil pesos mensuales que se están ofreciendo en diferentes empresas de la ciudad. Recuerde que la convocatoria va hasta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.